Bueno, antes de continuar con la entrevista con Carlos Mello, quiero decir que he recibido la invitación a firmar un documento en el cual se solicita el cese de la inhabilitación de Eduardo Samán, candidato a la alcaldía del municipio Libertador. Llaman pues a que se habilite nuevamente esta candidatura. Yo conozco a Eduardo Samán desde la universidad, lo conozco como un luchador social, incluso militamos juntos en la UCB. Me solidarizo en general con el planteamiento que se hace en este documento de la Alternativa Popular Revolucionaria. Creo que debe ser habilitado Eduardo Samán que lo justo, que lo democrático, que lo sensato, que lo realmente apegado a la constitución es que no existan inhabilitaciones caprichosas y de último momento y menos para inhabilitar una fuerza cualquiera sea esta organización. Y en tal sentido, pues si bien no voy a suscribir el documento porque tengo algunas observaciones que no las voy a hacer para hacerles cambiar el contenido, sí quiero manifestar públicamente mi rechazo a la inhabilitación de Eduardo Samán y mi respaldo al hecho de que sea habilitado plenamente como candidato, pues, más allá de la opinión que yo pueda tener en cuanto a si respaldarlo o no, ese es otro asunto. Pero tiene derecho político a participar como candidato y estas agrupaciones que lo respaldan a presentar el candidato de su preferencia, eso es lo democrático. Creo que quienes toman estas medidas mañana pueden ser víctimas de las mismas y van a contar con mi solidaridad a pesar de lo que están haciendo en este momento. Bien.